Bueno pues bienvenidos a Adictos Digitales, este va a ser el primer tour que les voy a dar por este que es el nuevo estudio y pues disculpen la calidad de cámara de teléfono celular, pero bueno es nada más para hacerlo rápido porque también hay un par de cosas que les quiero mostrar que nos trajimos desde Estados Unidos y otras que bueno, que se pidieron porque pasaron algunas circunstancias pero bueno, les voy mostrando, este es como que el área principal, bueno no principal sino el área donde vamos a tener para construir lo que son las PCs y todo esto entonces tenemos pues ya prácticamente aquí algunas cosas acomodadas, apenas vamos a instalar la red en estos días entonces ahí donde tenemos esas como marcas en el techo, vamos a poder, bueno vamos a dejar ciertos nodos y cosas así porque evidentemente necesitamos red aquí en el estudio eso quiere decir que bueno, no hemos acabado aquí al 100%, tenemos pues varias de estas computadoras que están fregui fregui que si van a ser para Jonke Wars o todo eso no, de hecho en realidad casi todos esos gabinetes son basura nada más que los utilizamos para poder transportar motherboards que teníamos sueltas por ahí algunas cosas que no queríamos que se dañaran y cosas así vienen todavía dentro de esos mismos ya veremos que se puede hacer con todo eso que va a salir para dar espacio a nuevas cosas de hecho vienen nuevos proyectos con fractal design y con otras marcas que nos van a estar dando pues nuevo material para revisar ok, de este lado tenemos un sustituto algunos de ustedes vieron que estábamos utilizando este micrófono Rode durante CES pero que no lo estábamos usando sobre de la cámara, lo que pasa es que pues se rompió y pues supongo que le vamos a hacer una modificación para dejarlo con una base y que ya se utilice como micrófono de mano ahorita lo que hicimos fue conseguir un sustituto y es este micrófono peludo de aquí de hecho no me agrada mucho todo el movimiento que tiene, también es otro Rode pero vamos a probarlo, se supone que con esta felpa va a haber menos problema de ruido si estamos en algún lugar con viento o cosas por el estilo entonces bueno, tenemos esta área que les he comentado todo vamos a tratar de mantenerlo bien acomodado tanto en nuestro closet como en los anaqueles y pues bueno, acá tenemos otro también detrás de este hay un vidrio de hecho esto era un control room de un estudio de grabación y pues se puede ver hacia el otro lado pero ahorita no está puesto vamos a entrar ahora si a la parte donde vamos a estar grabando y les voy a mostrar como está hay un poquito de desorden porque estábamos filmando y somos unos desordenados pero bueno, aquí tenemos nuestra mesita verde ya milenaria de muchas cosas es de hecho en donde ponemos generalmente la cámara para los unboxings digo el tripié para poder ponerlo en ángulo y ese tipo de cosas por aquí tenemos una lámpara hecha en casa esta que está aquí de hecho eso es interesante todas nuestras lámparas son hechas aquí a mano yo las hice hace bastante está esta de este lado tenemos también otras dos lamparitas que ahorita están súper polvosas todavía pero bueno, ahí están por acá está el rig de minado que nunca terminamos y que seguimos viendo a ver en qué momento puede haber algo de dinero para echarlo a andar para que vean que no estamos para que vean que no estamos minando perdón, lo que pasa es que traigo un lente para el teléfono y de este lado pues tenemos ahí unas cosas que ustedes ya conocen esta es la que hace casi toda la magia aquí en Droga Digital es nuestra poderosa luz morada pero bueno de cosas que les quería mostrar déjenme paso de este lado hay aquí algo que les quería comentar primero ya les habíamos dicho que se compró un Raspberry Pi 3 que pues se va a utilizar para ciertos proyectos retro y también para el otro canal y aquí tenemos también el Optane para que vean que si es cierto no nada más son fotos de stock que pudimos haber usado y bueno sucede que en nuestro último día en Las Vegas estuvo un poco apresurado guarda todo tráete todo vámonos al aeropuerto se olvidaron varias cosas entre ellas el cargador de nuestra cámara oficial nuestra cámara oficial es esta Lumix es una Lumix G7 de Panasonic la cual pues es una muy buena cámara la verdad que les cuento es una cámara que graba 4K que graba 1080p a 60 cuadros por segundo y que utiliza este tipo de baterías entonces sucede que se nos olvida el cargador en Las Vegas y con una de las baterías entonces nada más nos quedó lo que nos quedaba de carga en una de las pilas y pues bueno ya saben que eso pues no es precisamente lo mejor ¿no? bueno ¿qué hicimos? se compraron aquí varios cables de hecho esto es gracias a los Patreons conseguimos ahora algo que va a mejorar nuestras capacidades de filmación on the go esto que tengo aquí es un cargador de marca Wasabi Power si no no es vacilada esa es la marca miren ahí está de hecho ya tenía yo unas baterías de este estilo para otra cámara que manejábamos antes que era una Nikon 1 y que usa las mismas baterías que una Blackmagic Design que teníamos bueno que tenemos pero que realmente casi no utilizamos entonces esto es esto es grande porque pues podemos utilizar ya cargar dos pilas al mismo tiempo y no nada más eso sino que el cargador este es USB hasta de un battery bank o de cualquier tipo de cargador normal como este que tengo aquí pues se puede cargar ¿no? sin ningún problema eso ya nos da chance de ir cargando las baterías desde un battery bank si vamos en on the go y no tener que estar limitados por el cargador original de Panasonic que era un cargador de pared creo que cualquiera que tenga una cámara conoce este tipo de cargadores entonces bueno ya tenemos esta buena alternativa que salió por un problema que tuvimos ¿no? pero ya que estábamos centrados en gastos y que estábamos viendo que ha habido apoyo por Patreon de hecho muchas gracias gracias a todos los que se están rifando dándonos cosas para que podamos mejorar nuestra calidad eh tenemos aquí como se llama otro invento muy interesante déjenselos desgloso en partes primero tenemos este módulo este módulo dice aquí DC coupler y si se fijan de una parte es muy parecido a la batería que utilizamos esto trae pues este otro cable el cual se acopla a este otro que les acabo de enseñar con los dos USBs ¿para qué sirve esto? bueno esto es un adaptador de DC bueno un adaptador de corriente para la cámara quiere decir que ya con esto y el otro adaptadorcito este la podemos podemos conectar nuestra cámara para no estar utilizando baterías pero como es USB también literalmente podemos usar cualquier tipo de battery bank con este cable para poder utilizar la cámara entonces ya va a ser difícil que se nos terminen las baterías durante los viajes que siempre ha sido un poco un suplicio teníamos nada más dos baterías para esta Lumix y era así de que incluso ahora durante CES fue de que traemos las dos baterías llenas y si por alguna razón no habíamos cargado alguna en la noche era un suplicio estar buscando donde conectarla esperar a que cargara un poco generalmente en las suites donde si nos conocían si nos daban chance de cargar la cámara bueno la pila pero si era un poco como que penoso estar pidiendo ese tipo de ayuda ¿no? porque pues tratamos de ser lo más profesionales que se pueda y ahorita pues ya no ya no vamos a tener ese problema porque tenemos pues unas muy buenas opciones tanto con las baterías para que sea 100% portátil y se pueda utilizar sin ningún problema el gimbal el estabilizador entonces pues eso la verdad a mí me tiene muy contento porque con las baterías así ya incluso sin el peso añadido ni nada de eso va a estar muy bien y pues bueno pues ya tenemos muy buenas opciones de hecho gracias Patreons por ayudarnos a sustituir justamente estos estas cositas que se perdieron y que sirven para para que sigamos creciendo en droga digital tanto las baterías como el adaptador este como el microfonito Rode que como se llama pues ahí se disputaron ustedes la mitad y también me apoyó mi hermano y cosas así para para ir comprando estas cosas nuevas que bueno son elementos de uso y se van echando a perder entonces pues muchísimas gracias Patreons y muchas gracias a todos los demás viewers que van a ver este video después de que esté un rato como exclusiva para Patreons estamos en el viaje bueno no me estoy despidiendo todavía más bien lo que quiero decirles es que ya estamos trabajando aquí en el nuevo lugar y pues está padrísimo saber que nos están apoyando y está de pelos saber que contamos con ustedes tengan por seguro que estamos trayendo bueno les vamos a traer mucho más material este año cosas más interesantes yo sé que algunos cuando cubrimos eventos como que se aburren un poco de que sean puros videos de eventos eso yo no lo entiendo la verdad los eventos son muy emocionantes y siempre se presentan cosas muy interesantes y pues chéveres o padres no sé cómo le quieran decir es interesante lo que ustedes nos dan como retroalimentación pero de todas maneras vamos a tratar de de traerles mejor y más material en la medida que se pueda y queremos que droga digital crezca un montón durante este año si logramos más de un crecimiento si logramos un crecimiento impresionante el año pasado queremos que eso se repita durante este 2018 entonces muchísimas gracias nuevamente a todos los patreons y también a todos los usuarios normales que nos que nos ven y que pues ponen su granito de arena compartiendo los videos y también pues dándole a la gente esta opción que es droga digital pero patreons ustedes que son los que vienen de la mano con nosotros gracias la verdad gracias están súper mega rifando entonces pues es difícil agradecerles cuando no no tenemos realmente otra forma de hacerlo esténse pendientes vamos a hacer algo interesante con ustedes patreons entonces dentro de poquito les voy a estar dando los detalles para que se sientan especiales y queridos porque pues realmente eso es como son son especiales y muy queridos para nosotros de hecho estoy pensando que como una de las recompensas de los tiers más altos vamos a empezar a incluir los nombres de patreons como literal ya si base de sponsorship para los videos o sea incluir sus nombres en videos ya de una manera mucho más regular muchas gracias nuevamente espero verlos pronto y pues muchísimas gracias a todos yo soy Ed Corsa evidentemente para Droga Digital y estamos en el viaje